Tiene la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Capacitación Obligatoria en materia de género, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres del Estado mexicano. Gracias, senadora presidenta. Con su permiso y con el aval de mis compañeras y compañeros senadores. El Estado mexicano tiene la obligación de reparar el daño causado a las mujeres. Bien dice Marielena Ríos, saxofonista oaxaqueña, quien fue rociada con ácido. Esto que vivimos las mujeres ahora en México no es natural, es un retroceso de la humanidad, una falla en la evolución. O como lo ha expresado Paula Narváez, alta especialista de participación política de la ONU Mujeres, el feminicidio es la expresión más brutal de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Senadoras y senadores, la iniciativa que hoy someto a su valoración y que seguramente tendrá su respaldo por ser un tema prioritario y de agenda nacional, está sustentada en la siguiente premisa. Quienes ejercen el poder no deben de abusar del mismo. Y lo que es fundamental, ninguna autoridad debe abusar de las mujeres. En este sentido, las senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentamos esta iniciativa para comenzar a tomar acciones concretas desde el Estado mexicano. Hasta este momento, la mayoría de las y los servidores públicos no cuentan con una formación profesional con perspectiva de género y de combate a la violencia. La presente iniciativa tiene por objeto promover que todas y todos los servidores públicos del Estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, se capaciten en materia de género para prevenir y erradicar la violencia en contra de todas y todos los mexicanos. La capacitación en materia de género deberá ser cursada por todas las personas servidoras públicas, comenzando por las y los legisladores federales, los locales, considerando hasta el más humilde colaborador o colaboradora del Estado. Esta nueva ley es un paso concreto en el rumbo correcto para llevar a nuestro país hacia una mejor condición de bienestar y desarrollo igualitario para las mujeres. Como sabemos, las mujeres en México integran ya más de la mitad de la población. Además, tanto por tratados internacionales como por nuestra legislación nacional, hombres y mujeres merecemos el mismo trato de respeto y dignidad. En caso de aprobarse la presente iniciativa y para ello solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios, daremos cumplimiento al objetivo quinto de la Agenda 2030, el cual señala la búsqueda de la igualdad de género para lograr el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las adolescentes en el mundo y en nuestro país para lograr una mayor igualdad y equidad. Actualmente, pero desde hace años, nuestro país atraviesa por una grave crisis de violencia social, en especial contra las mujeres, la cual es producto de la descomposición de la sociedad ocasionada por el machismo sistemático y la pérdida de valores que ha acarreado la vida moderna. La cultura patriarcal se refleja en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, desde simples chascarrillos de mal gusto que enmascaran prácticas discriminatorias, pasando por el acoso sexual y calumniando, hasta lamentablemente llegar a hechos trágicos como el feminicidio, que cada vez involucra más sucesos realizados tanto por hombres como por mujeres. Las niñas y mujeres mexicanas demandan acciones concretas. Los discursos y las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar el anhelo de una sociedad con trato igualitario con perspectiva de género. Se requiere de una legislación y política pública específica. La igualdad de género, como ya lo mencioné y ustedes lo saben, es un derecho humano reconocido tanto en tratados internacionales como en nuestra Constitución. En este sentido, las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio. Hoy es turno de legislar seriamente en favor de las niñas y las mujeres. Para contar con un Estado mexicano con perspectiva de género, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, orgullosamente y comprometidos con la lucha de la población mayoritaria, sometemos a consideración la Ley General de Capacitación Obligatoria en materia de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres del Estado mexicano. Por su atención a todas y a todos, muchísimas gracias.